Luis Guevara desde muy joven se adentró al mundo de la música teniendo fama y fortuna entrando en personajes que comprometieron su estado emocional y que casi acaban con su vida nos encontramos desde el coliseo José Miguel Agrelón una de las cunas de reggaetón en Puerto Rico donde han nacido muchos artistas hoy nos visita Raymond Guevara antes conocido como Larry Oro y estaremos cara a cara porque nos tendrá que decir la verdad nada más que la verdad yo te bendiga Raymond Amén Rimo tengo que hacerte una pregunta prometes decir la verdad nada más que la verdad prometo decir la verdad hay millones de personas que van a estar viendo esta entrevista y saben quién es Larry Oro correcto pero casi nadie sabe quién era Raymond Guevara quién era Raymond Guevara mira esto Raymond Guevara pues fue un niño que nació en el hospital del maestro como todos saben verdad que me conocen yo me crié pues con mi mamá y mi abuela porque yo conocí a mi papá en don Francisco y mi abuela era todo para mí mi abuela y mi mamá se encargaron de hacer el trabajo en Carolina aprendí verdad cosas buenas igual que aprendí cosas malas y pero desde jovencito pues pues tuve muchos problemas en sentido de que con los maestros con las escuelas el enemigo empezó verdad a rodearme en eso y me acuerdo que me llevaron para psiquiatras y psicólogos y desde mis siete años pues Raymond Guevara fue diagnosticado verdad con imperactividad y hubo esta difusión la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo amén que fue lo que tú comenzaste a ver en tu vida que creó ese hombre llamado Larry Oro mira este cuando uno se cría yo me cría en Carolina aquí en Carolina hace tiempo verdad uno se rodea de música de los caseríos los muchachos con motoras y pues desde desde como como yo siempre dependía de mi abuela pues mi abuela me dio todo eso si no me puedo quejar este me crié en ese hogar verdad que que mi abuela pues trabajaba para darme lo que ella podía pero yo criarme en este me acuerdo que yo me crié en Villa Carolina en la noventa me acuerdo que cuando yo empecé a ver los muchachos y a la gente con motoras pasé tiempo con Jordan con cadenas de oro y y y empecé a ver la gente verdad que tenían cosas que yo no tenía y para ese tiempo ustedes cantaban y también pues se metió la música porque que es de Carolina tiene que escuchar el reggaetón tiene que escucharlo porque todos ustedes salen de ahí y cuando sacan un tema pues rápido se meten en donde es como pasó con nosotros pues pues empecé a esa laguna me acuerdo que 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 empecé a a a quiero ser el enemigo empezó a ponerme en el corazón a tener un anhelo de que quiero ser cantante quiero ser cantante me acuerdo que empezaba los veía a ustedes y quería verdad quería tener lo que ustedes tenían o sea tener la gorra que tú tenías la gel que tú tenías para eso ustedes vestían con Rockwell, Saint John y para ese tiempo mi familia no podía pagar esa ropa y y y me acuerdo que yo decía yo cuando yo sea cantante yo voy a estar bien yo voy a salir de esto y ahí fue el enemigo como a esa edad de 10, 12 años me acuerdo que que la primera vez que grababa que grabé usted sabe como yo me llamaba yo me llamaba Baby Star ese fue mi primer nombre porque era jovencito y me acuerdo que fue para los tiempos de Sangre Nueva de Sangre Nueva que que Naldo empezó a hacer él dejó como tres tres pistas al final me acuerdo que era para hacer su demo y desde muy pequeño siempre empecé con esto y y por esa influencia de 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 Carolina verdad de todos ustedes que lo hacían pues yo quería como que 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 el enemigo decía si yo no hacía eso no era nadie porque en mi familia todos eran estudiosos en mi familia hay ingenieros hay biólogos hay este abuelo este mi abuelo es abogado y todos estudiaron entonces como yo tenía ese desorden desde el muchacho que que dijeron que los médicos no estoy hablando que los médicos estén mal pues se me hizo muy difícil no era muy bueno en las clases tenía malas notas pero entonces me veí por el lado verdad que que el diablo me metió me puso en el corazón de que no este tú puedes hacer esto y y como ustedes las nenas lo vean diferente en el barrio estuve ella y te respeta entonces uno uno el hombre el hombre quiere sentirse así quiere sentirse me entiende ah que lo laven que lo esto y pues caí en eso caí en eso de joven y empecé a ya empezar a inventarme nombres de 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 chamaquito y me acuerdo que me puse a baby star esto nadie lo sabe baby star fue mi primer nombre que yo me acuerdo que grabé un fui a casa de un muchacho y hice mi primer tema y así empezó todo se puso así en mi corazón y empecé a verla a escribir escribir sus canciones en mi eso y empecé y empecé empecé a jugar con el diablo desde muy chiquito ¿Dónde fue que te diste cuenta que ya estabas comenzando a a sonar? escribo un tema que se llama tú me enamoraste yo le hice el intro hice el core hice todo ahí se montó Brian Tiago y Brian Mayer y cuando pasé tiempo hubo una plataforma que se llama SunCloud porque pues no 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 había antes era como que verla con download que tú la bajas pero para ese tiempo había SunCloud y pusimos pusimos ese tema ahí cuando estoy trabajando pues entonces veo a los muchachos pues poniendo el tema y como a esa edad como a esa edad de 20 21, 22 pues empecé entonces me di cuenta cuando ese tema se pegó en las redes sociales vi que hubo un resultado pero eso no terminó ahí cuando yo hago remix porque el que se pegó fue remix ahí yo conozco a Emanuel y Alejandro yo lo conocía ya o sea conocí a Emanuel pero que o sea nos juntamos de nuevo Anuel nos juntamos de nuevo entonces se hace ese remix y ahí fue entonces que se fue de SunCloud se fue por todas las redes sociales y un día saliendo de 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 donde trabajaba vendiendo cables pues yo vendía cables en un kiosquito pues entonces cuando salgo escucho el carro entonces ahí cuando escucho el carro tú me enamoraste veo que DJ Nelson sube la canción porque fue que él la subió un saludo a DJ Nelson y Dios te bendiga este empieza entonces empieza gente a subir las canciones entonces ya ahí me di cuenta que a esa edad hicimos algo que revolucionó todo comenzó a sonar tu canción ajá comenzaste a crecer humanamente musicalmente comenzaste a probar todo lo que el mundo dice que cuando uno lo obtiene puede ser feliz pero en que momento fue que dijiste todo esto que me dijeron es una mentira una vez yo estaba con Farruko de camino a cantar en Paraguay y esa fue una de muchas pero ahí cuando fuimos a cantar nos montaban nos buscaban en el hotel y como era nos esperaban como 30 mil a 35 mil personas y me acuerdo que yo lloro pararon en la guapo yo empecé a llorar y él empezó a llorar y yo le dije a él yo no aguanto más esto yo quiero predicar la palabra de Dios y él también y a verlo a él eso me me conmovió porque estamos viendo un Farruko con todos los éxitos del mundo con los Grammys con el dinero que tiene y él llorar conmigo es que nos dimos cuenta que esto no es que nos cogieron de bobo la música verdad de artistas del pasado como Julio este servidor eso es correcto influyó mucho en ti claro que sí pero yo tengo una pregunta cuando te enteraste que Julio Ramos antes Julio se convirtió ¿qué comenzó a pasar por tu mente? me acuerdo para hacerte sincero cuando yo me entero uno no lo cree uno no lo cree porque y uno siempre es verdad como por eso es que la gente uno no está en el mundo uno dice pero será verdad y eso cuando tú te convertiste también fue así porque de hecho de los temas cuando yo me encerraba con dos chamaquitos que escribía eran los de Julio yo escribí Julito Maraña para entender y muchas de las cosas pues la gente dice que no influye pero sí influye hermano o sea uno lo pone a usted como un pedestal que uno quiere ser como él y que uno quiere llegar a serlo y si uno no lo hace uno no sirve como humano en Paraguay tenía el tema más pegado yo tenía el tema más pegado se llama solo con amenazas con todos los chavos del mundo y Farruko al frente mío llorando y nosotros hemos llegado a hacer todo y estamos aquí llorando como si no tuviéramos nada hay muchos artistas que van a estar viendo esta entrevista que tienen miedo como yo tenía miedo claro de convertirme porque pensaba que nunca iba a poder cambiar pensaba que él iba a fallar a Dios correcto y cuando yo me siento con Julio y me siento con varios hombres de Dios que salieron de ser artistas todos me dicen que fueron amenazados por ese miedo eso es correcto ese miedo también claro que sí claro que sí yo también tenía miedo al que dirán yo tenía miedo también a lo que pudieran decir de mí Julio Vuelto se convirtió y ahora de qué iba a vivir porque eso fue una de las interrogantes eso fue una de las cosas que la gente empezó a recalcarme familiares míos mi mamá le voy a decirme de qué tú vas a vivir y yo recuerdo que alguien dijo no me sabía bien dónde quedaba el texto de la Biblia porque la Biblia la Biblia es buena hermano porque la Biblia te da las enseñanzas de vida en un momento dado la Biblia dice nunca vi un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan sí yo también tuve miedo al que dirán al que dirán a veces trata de atormentar a uno yo también estuve en esos zapatos pensando y además de la gente opinando tiene miedo está asustado pero yo tuve que vencer todas esas luchas mentales internas aumenté la fe le creí a Dios verdad y enfrenté el proceso cambiar de vida cambiar de etapa económica someterme a lo que dice la escritura y vencí el que dirán ese que dirán que es el que tiene a medio mundo entero al otro lado en la perdición camino al abismo es el más que se está llevando las armas al Seol así que yo pude vencer y si yo pude usted también puede vencer entonces sí sí porque como yo conocía a Dios yo sabía que Dios nos relaja que esto no es un relajo y me consumía de dejar todo de que dijeran de mí mira a este loco tú sabes como habla la gente mira que se puso loco ahora ni que va a buscar y me atacaba pero Dios me dio la fuerza para cambiar mi vida y no me arrepiento hermano desde el día que él llegó lo hemos visto cómo llegó afligido quizás estaba en el proceso más fuerte donde los vientos arreciaban su vida estaba saliendo de tantas situaciones difíciles pero llegó con esa pasión esa hambre de buscar a Dios y es la misma pasión que todavía hoy en el día de hoy le sigue ya casi luego de dos años prácticamente de un año y medio aproximadamente Dios ha hecho cosas hermosas en su vida en su familia su matrimonio y Dios va a seguir haciendo la Biblia dice que la buena obra que él comenzó en nosotros él la ha de perfeccionar cuando ya estaba capturado por ese espíritu de locura cuando ya estaba sumergido en ese espíritu de locura tú reconocías que aquel personaje el Guasón se había apoderado de Raymond Guevara sí porque me acuerdo que yo escuchaba una voz que me decía hazte este tatuaje aquí yo tengo los tatuajes donde él los tiene el último Guasón yo tengo tatuajes que él tiene pero yo no entendía yo ahora entiendo que el que el que me estaba hablando era ese espíritu yo recuerdo que una vez yo fui a la cárcel a Bela Tempo y recuerdo que cuando salí de la cárcel de Bela Tempo le dije a Tempo guardame un mameluco para cuando venga para acá wow yo recuerdo que a mí me sorprendió que Tempo me miró a los ojos y dejó de reírse y me dijo no diga eso ni relajando wow y cuando yo me fui de aquel lugar me di cuenta que aquello no lo había dicho yo aquello lo había dicho aquel personaje que se había apoderado muy dentro de mí siempre hay un momento al cual yo le llamo la marca de Dios y es cuando sucede algo en nuestra vida que Dios te marca y te hace entender que Él es un Dios de poder yo recuerdo que yo tuve una mala experiencia en la iglesia y no quería volver más a la iglesia recuerdo que un día mataron a un hermano mío casi como un hijo y recuerdo que me invitaron a a un culto y cuando yo llegué a ese culto recuerdo que el predicador llamó a la mamá del amigo mío que mataron por el nombre puso la mano sobre un hombre que fue sanado de cáncer vi de momento una joven siendo libertada en el piso y yo recuerdo que ese día Dios me marcó ese día yo le llamé la marca de Dios porque me di cuenta que el evangelio es más que palabras más que un buen sermón que el evangelio es poder de Dios me pasó como a mí cuando yo fui a Robert con San José cuando yo fui con Robert Walker para San José yo me acuerdo que uno está recién convertido y se pasa con un amigo no está con él para arriba y para abajo y fuimos a San José él predicó y de repente cuando se acabó el culto que ya terminó el sermón empezó a hablar en lengua y empezó a llamar un hombre y lo más brutal es que yo estoy mirando todo y dice por el amor Iván Iván la muerte se le acerca y se de repente cuando yo veo al hermano caminando yo espérate ya sabe el nombre del muchacho está vivo o sea de verdad pasa el hermano y se cree que no quiere pasar que esté en el punto de droga pasando tres días yo estoy con Robert lo llaman y que murió ahí Dios me marcó ahí me di cuenta que este evangelio es real me di cuenta que hay un Dios vivo que le habla a los hombres una dos tres y no hace caso todo el mundo habla de aquel momento donde en Don Francisco conociste por primera vez a tu papá luego de varios años de no saber dónde él estaba ni él saber dónde tú estabas no existía ni nada ¿cómo fue ese momento? me acuerdo que yo estaba en una gira de Farruko y me llaman y yo estoy en el asiento y me acuerdo que cuando él menciona que él es constructor pues yo era cantante y yo estaba bien decía mi papá está construyendo cogiendo lucha y empecé a llorar y empecé a llorar desde ese momento que le olvido yo empecé a llorar desde ahí y nada cuando vi a mi papá eso no tiene palabras hermano yo veo a mi papá caminando y veo que se parece a mí y empezamos a llorar y me dijo así me dijo así cuando me da el abrazo que te hablan en el oído me dijo llevo el tiempo buscándote hijo hijo llorando llorando creo que fue un momento muy especial y es algo que jamás se me va a olvidar y cambió mi vida alguna vez este Raymond coqueteaste con el suicidio nunca llegué a hacerlo pero sí tenía los pensamientos un día estaba en mi casa porque me enteré que mi abuela tenía cáncer cerebral y fue que cambió ¿verdad? que dije teatre yo estoy viendo todos los chavos todos los discos de platino y y mi abuela tiene ya cáncer que no hay nada que hacer y ahí aumentó empecé a beber más y a fumar más y un día estoy en mi casa con un pen electrónico y empecé a sentirme mal y me acuerdo que me siento y de repente un campo se abre y entraron muchos pensamientos muchas voces muchas voces me levanté me empecé a temblar no veía bien empezaba a temblar me monté me fui a me bañé me monté en el carro y me fui para los hospitales desde ese día desde ese día ahí Dios me estrujo iba para los hospitales uno dos fui para el primer hospital no me consiguieron nada mi mente me sabía que no servía que me matara que ya no hay solución que era constante ahí está ahí hablándome 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 iba al tercer hospital el segundo hasta el último que ahí pues tuve un encuentro con el señor y no hice caso ¿los doctores pudieron ayudarte? no porque me acuerdo que cuando yo ellos me referían de a otro a otro en el tercero me hacen todas las pruebas y cuando me siento en la camilla lo primero que yo veo cuando estoy sentado son predicas de Cristo y yo me acuerdo que mírate esto que como el 19-20 cuando estaba en la iglesia se pegó un predicador y me dijo tú tienes un llamado y vas a ser evangelista internacional así me dijo y empezó a hablarme bien bonito pero no sabía me acuerdo que me testé un amigo a las 3 y 40 de la mañana ese día ese día Juan Carlos se llama Cristo dio la batalla por ti él quiere ser tu amigo esas fueron las palabras que le dije a mi amigo Raymond Guevara alrededor de las 3 de la mañana antes de eso mi hermano me llama como a las 2 y pico de la mañana y me dice mira Raymond está malo él no está bien llama lo ahora por él y yo humanamente recién convertido no estoy entendiendo como Dios brega con un y dije yo no lo voy a llamar él es artista él está atado los viernes no todo el mundo deja eso yo lo voy a dejar para por la mañana ahí oro y me acuesto rápido que me acuesto en el sueño siento que me hablan y me dicen escríbele Cristo murió por ti él quiere ser tu amigo y ese fuego durmiendo me daba así en el pecho y me tuvo que levantar y yo le tengo que escribir a mi amigo Raymond le escribo esa palabra e inmediatamente él me contesta Juan quien es y yo le digo Romeo Romeo tú te convertiste sí yo me convertí y quiero decirte que Dios puede hacer lo mismo contigo me puso como que Jesús yo en la batalla por ti quieres ser tu amigo yo vi el mensaje pero como no tenía su número guardado dije quién es me dio su nombre y dije tú cristiano sí me convertí wow dije quiero que sepas que Jesús me acaba de salvar porque caí una locura y vine a los hospitales me llamó con con Jeremia Morales y él lloraron por mí no acepta a Cristo porque mi corazón estaba todavía en la carrera en esto que es lo que tú dices que ellos mismos están viendo ahora los cantantes y sienten eso mismo que yo siento tú sabías que la solución era Jesús tú sabías sí lo sabía que la sanidad estaba en Jesús ¿sabes por qué? ¿y por qué se te hacía tan difícil aceptarlo? es una gran pregunta me acuerdo que cuando yo vi yo dije Cristo está envuelto en ese pará de los pelos hermanos te adoramos eso muy fuerte yo dije ya Cristo está apretando las tuercas ya es momento de partir para el Evangelio pero yo no quería porque había algo en mí había un espíritu en mí que era más fuerte que yo que no que me decía después que construiste todo esto yo tenía un movimiento de luz hace un bebé que en todos los países me esperaban con carteles y con los pelos pintados y el movimiento que tú hiciste y tú el dinero tanto jovencito que quieren hacer y tú lo tienes no vas a dejar esto y me acuerdo que cuando oran por mí me voy para mi casa ese día yo no duermo ahí el Señor apretó más y empecé a volverme más loco yo decía que no podía hablar no podía ver televisión porque veía mal fui corriendo otra vez para los hospitales después de tres días de metiéndome todo tipo de pastillas melatonina Tilenor este PM Benadryl PM todo lo que sea PM todo lo que sea para dormir de todo nada era como que si Dios me estaba como le pasó al rey de Babilonia me estás volviendo loco hermano cuando yo fui a donde el doctor me acuerdo en la sala del mejense yo le dije yo lo que quiero es dormir yo llevo tres días que no sé ni qué me pasa tengo mi cuerpo descontrolado tengo mi mente que no sé qué estoy haciendo no puedo comer casi no puedo ver televisión no puedo dormir no puedo compartir con mi esposa ni los niños no puedo yo mismo estar bien estoy vivo muerto y yo le digo doctor yo lo que quiero es dormir me cogió un pote y me recordé mi niña de que el diablo siempre quiso destruirme por las pastillas por volverme loco me dio las pastillas y dije no yo no quiero eso porque pensaba en mi familia que ha estado hospitalizada y dije no yo no quiero eso esto nadie lo sabe y dije yo no quiero eso yo no quiero esto para mi vida yo no quiero hiposiposiquiatra yo no quiero porque de niño me había marcado con eso y vi a mi abuelo en un lugar que es como un asilo porque él tenía esquizofrenia y eso de niño me marcó y yo no quería y me da las pastillas yo no puedo hacer nada bebete esto me di cuenta que con todo el dinero pude comprar una cama pero no el sueño la gran mentira del diablo tu familia estuvo sumergida también en ese espíritu de locura si por generaciones que tú tienes que decirle a la gente que nos está mirando ahora mismito que no nos cree yo sé que dicen que estamos locos que dicen que esto es una emoción y que piensan que nunca van a poder salir de esa depresión de esa esquizofrenia ellos no nos creen ellos no te creen mirando esa cámara que tú tienes que decirle que la solución es Jesús porque cuando los doctores decían que era para siempre que tenía que estarla así Jesús cambió mi vida nosotros somos cuerpo tenemos un espíritu tenemos un alma y que nosotros arrastramos problemas espirituales que por más que queramos hacerlo con nuestra fuerza solo hay una solución para todo se llama Jesús cuando yo me convertí el Señor trató conmigo y sanó todo eso hay algo que me impacta en tu testimonio y es que después de haberte convertido luchaste varios meses con esa esa malicia que te atormentaba que no te dejaba dormir y hay algo que me impacta verdad que hubo un hombre de Dios que te llamó un día y te dijo lee este versículo apréndetelo grábatelo mira esto yo te voy a contar eso es algo que es lo que el mundo tiene que saber tengo este amigo conozco a Julio y Julio me dijo apréndete este versículo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado ese fue el versículo que yo le di a mi hermano Raymond le di este versículo salmos 4 8 porque a mi me funcionó terriblemente hermano yo no podía dormir yo no podía dormir por la noche yo tenía que dormir de día porque de noche los demonios me atormentaban después de mucho tiempo sin dormir yo me voy a acostar y cojo el versículo hicieron los ojos en paz me acostaré señor así mismo dormiré señor y empezaba a llorar por favor yo te pido señor esa es tu promesa este es tu salmo ahí está empecé a decirlo empecé a decirlo señor y por favor yo te sirvo para siempre le dije para siempre yo no quiero dormir me acuerdo que diciendo ese versículo diciendo ese versículo me quedé dormido y desde ese día hasta hoy no bebo ninguna pastilla se fue ese espíritu de de insomnio mientras iba orando ayunando mi mente se estabilizaba mientras me iba apartando del pecado le iba agradando a Dios me iba ganando el favor de Dios los pensamientos de matarme se fueron mis pensamientos se han organizado todo dice encomienda Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados dice el señor o sea si está escrito es que él es el único que te puede afirmar la mente y aprendí que con el señor lo puedo hacer todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece que hay diferente en esta ocasión que yo te he escuchado decir que jamás te apartará tu encuentro con el señor conocí al Dios verdadero vivo que habla con su creación y con su hijo me enseñó que con el ayuno y la oración y leyendo la palabra uno logra llenar ese vacío que en la tierra todo el mundo está buscando ¿cómo está tu esposa? súper bien súper bien paró todo mi entorno me enseñó a amar a mi familia porque yo era una persona que no y estaba tan envuelto que no compartía con la familia era muy loco primo fue una persona en tu vida que yo sé que que fue muy importante y yo puedo contestar esta pregunta por ti si yo te preguntara cuál ha sido tu mayor premio tu mayor ganancia yo sé que me vas a decir que mi abuela antes de morir aceptó a Cristo como su único y exclusivo salvador sabemos sabemos que está en el cielo y sabemos que ya ella no tiene parte ni suerte debajo del sol está en un lugar donde tú y yo estamos luchando pero si ella estuviera viva ¿qué tú le dirías? ahora siendo un evangelista mi tía mi tía me dijo mami estaría contenta del hombre que te convertiste porque por eso ella luchó tanto que fueras un hombre respetuoso fiel y un ejemplo y si estuviera viva yo sé que ella iba a ver el cambio de tantos años de lucha pero Cristo lo hizo Cristo sabe por qué hace las cosas y la volveremos a ver amén en el nombre de Jesús volveremos a tu abuela volveremos a ver a nuestro padre porque esa es nuestra esperanza ¿cómo fue lo de tu papá? pues fíjate mi papá fue algo bien impactante porque cuando yo estaba en el mundo la denótica en cáncer y yo comienzo a buscar tratamiento por todos lados y el cáncer estaba pero se había detenido y recuerdo que cuando me convierto el cáncer comienza a acelerarse mi papá no le servía al señor mi papá no iba a la iglesia inclusive cuando yo me convertí una de las personas que yo era la luz de mis ojos de mi papá y ni era la luz de mis ojos mías pero una de las personas que no le gustó que yo me convirtiera fue mi papá porque mi papá era un padre de que solamente quería que yo estuviera bien económicamente mi abuela también decía lo mismo en una vida práctica la iglesia está ahí pero hay que trabajar hay que estudiar lo mismo lo mismo lo mismo decía pero qué pasa ritmo que cuando yo me convierto Dios comienza yo comienzo a través de Jesús a ver milagros a Dios sanando gente de cáncer a Dios sanando de esto pero sin embargo vi a mi papá que se estaba deteriorando y recuerdo que un día estoy orando al lado de la cama y le digo señor si tú no lo vas a sanar llévatelo yo no lo quiero ver sufrir más nada pero recuerdo que en ese momento Dios me dice a él es la oración de fe él estaba un poco reonente y recuerdo que dos semanas antes de morir le hicimos la oración de fe dos semanas antes de morir lo bautizamos mi pastor Carlos Angus lo bautiza y ya las dos semanas muere y yo recuerdo que llevaba yo llevo tres años yo recuerdo que comencé una pelea con Dios señor pero si aquí tú sanaste una persona de cáncer aquí sanaste a este sanaste al otro ¿por qué no no sanaste a él? recuerdo que en un retiro de tres días Dios me dijo mi compromiso con la iglesia no es sanar a sus familiares mi compromiso con la iglesia es salvarlo amén wow y ese día entendí que Dios salva a mi papá que el compromiso que él tiene con nosotros es que las oraciones de nosotros para que nuestros familiares se salven sean contestadas y que la enfermedad es uno de los trámites que Dios más utiliza para llevar a la gente al cielo la pregunta es ahí nos va a estar viendo muchos artistas que muchos de ellos yo sé que te escriben muchos de ellos me escriben a mí que están a punto de tirar la toalla yo sé que saben al igual que tú sabías y que yo sabía aún cuando estábamos ganando mucho dinero que la solución era de Cristo porque lo sabíamos pero se hacía tan fuerte la Biblia dice que Reina de los Cielos hace fuerte y solamente los violentos las rebanan ahí hay mucha gente que necesitan una decisión violenta que tú tienes que decir a esos artistas lo que tienen es que leen la palabra y conocer al verdadero Dios que yo conocí que cambiará su vida para siempre ya Dios te había marcado pero hubo un suceso cuando firmaste tu contrato sí que me impactó ¿sabes por qué? porque la palabra se cumple cuando dice que uno se enlaza con los dichos de su boca mira lo que pasa que por eso yo la palabra la gente tiene que entender que la palabra es todo entonces si hablamos de la palabra hay que vivirla la gente especula habla y dice no sabe si tú vas a hablar para regalar un carro de una pieza donde tú vas a ir a un auto si tú vas a hablar de Cristo de Jesús de la iglesia ¿a dónde tú tienes que ir? a la palabra pues entonces lo que uno hable fuera de ahí es del hombre y el hombre creó la droga el hombre creó muchas cosas que no entonces lo importante aquí es la palabra de Dios yo le dije a él a Farruko yo hoy estoy firmando contigo aquí le dije pero le dije un día así le dije me va a dar una locura me voy a enfermar yo te voy a dejar tirado todos los contratos que tengas o todos los shows y yo me voy a predicar la palabra de Jesús él se me quedó mirando no se te lo estoy diciendo en serio se lo dije ahí cuando firmé después pasaba tiempo y se lo volví a decir pero no era yo era Dios hablándole por eso es que él se impactó tanto de todo y todavía yo sé que sigue impactado por muchas cosas que están pasando Rimo concierto premio dinero de momento renuncia comienzas a ver la gente sanándose comienzas a ver la gente Dios libertándola y comienzas a ver el milagro más lindo que es a Dios salvando un alma explícame cuál es la diferencia eso no lo compra nada en el mundo yo me acuerdo que cuando yo puse la mano con una señora en quebradilla que estaba con el andador Dios me había hablado que me iba a usar en esa área de sanidad mucho me acuerdo que cuando le pongo la mano a la señora dice yo no puedo caminar porque no puedo caminar sin el andador y yo le pongo la mano y empiezo a orar por ella y siento que miro para abajo y empiezo que ella está moviendo las piernas para arriba y así y así y yo si suelta el andador y lo soltó y de que lo soltó empezó a caminar a caminar a caminar y yo dije esto no hay nada no hay nada no hay dinero no hay nada no hay nada yo la veía corriendo por la cancha y decía señor que es esto señor y empezaba a llorar me tiré al piso señor se cumple tu palabra que los que hagan tu voluntad los que oren los que ayunen los que se guarden para ti tú los vas a usar así mira señor y mientras ibas pasando el tiempo ponía mano a la señorita el otro día estaba en una iglesia tuya en Guaynabo y que también la señora empezó a llorar la habían operado una pierna y me acuerdo que ahora por ella le ponemos aceite hermano un dolor de rodillas de ser horrible yo nunca he tenido uno pero cuando ella me hizo operaciones lloramos por ella y Dios la sanó y ahí mismo empezó a caminar y verle a esa viejita que puede ser como mi abuela yo las veo que son como mi abuela y dije señor esto no tiene precio esto no hay no hay nada no hay nada no hay nada que se pueda inventar para sustituir tu poder eso es el poder de Dios eso es así y Dios sana gente de cáncer de epilepsia gente que no puedan dormir duerme gente hermano yo no tengo palabras no puedo decir más nada no hay descripción no hay descripción Raymond le damos las gracias por haber abierto tu corazón gracias a ti en este programa verdad que nos colocamos como espejo para que la gente vea que si Dios lo hizo con nosotros también lo puede hacer con ellos amén te verdad te invitamos a que sigas hacia adelante gracias gracias a esto dedicando este poderoso evangelio amén y aquí estuviste viendo tu programa nada más que la verdad un programa que te deja saber que si Dios lo hizo con nosotros también lo puede hacer contigo y que Cristo viene ya amén Dios los bendiga amén amén